hola que tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy vamos a hablar señores de robinson cano pudiese ser campeón de la serie mundial en tres versiones diferentes te lo voy a mostrar más adelante en los padres de san diego señor usaron una estrategia súper dinámica para vencer a los meds de nueva york y señores que pasará con los toronto blue jay luego de la derrota en estos playoff con esta serie de comodín vamos a ver todo eso y más aquí ahora en strike tirándole pero antes me gustaría que te suscríbase al canal active la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal así que pónganse cómodos y vamos a empezar señores toronto blue jay qué pasará con este equipo luego de la derrota de este año en los playoff recuerden el año pasado o este año el principio de temporada vladimir guerrero junio lo ven por aquí dijo el año pasado ustedes vieron la movie la el trailer este año van a ver la movie o sea como queriendo decir que este año iban a ver el verdadero equipo qué pasó lo eliminaron y qué hicieron le dieron mucha funda vladimir por haber dicho eso así que vamos a escuchar esto se viene un frío invierno en canadá que depara a los azulejos de toronto tras la eliminación de estos playoff ladimir guerrero junio miró a hollywood cuando quiso alentar a los fanáticos de toronto luego que los azulejos de toronto a una victoria de clasificar a los playoff 2021 se quedaron lo que hicimos el año pasado fue un trailer dijo el toletero dominicano durante la pretemporada ahora van a ver la película que fue lo que le quise explicar al principio del vídeo desafortunadamente para guerrero y toronto la película resultó ser una de de error en los playoff los azulejos fueron barridos en la serie de comodines de la liga americana contra seater perdiendo ambos juegos en su casa fueron silenciado por luis castillo en la derrota de 4 a 0 en el primer partido y luego malograron una ventaja señores que tenían de 8 carreras por una y perdieron 10 carreras por 9 el sábado pasado duele mucho señaló el dominicano teoscar hernández quien batió dos honrones y remolcó dos carreras para toronto en el segundo juego va a doler por un buen largo tiempo dijo te oscar hernández toronto ha perdido cinco juegos seguidos en la post temporada y 8 de 9 remontándose a una derrota en cinco duelos ante clíberland en la serie de campeonato del circuito en 2016 los azulejos de toronto fueron barridos por tampa en la ronda de comodines en el año 2020 el manager interino john snyder se fue de se fue de 46 28 tras reemplazar a charly montoyo en julio y toronto mejoró por una victoria su récord del año pasado para obtener el boleto de comodín pero los azulejos se diluyeron en los play of y aquí dice un una persona en twitter de que a dieron like a dieron like the movie vladimir guerrero juniors yes we watch como que no me gustó esa película que vladimir guerrero juniors sugirió que viéramos lamentable en medio del dolor del fiasco de post temporada snyder resaltó que han encadenado dos temporadas de 90 victorias y el tener un núcleo de estrella lo cual brinda motivos para seguir optimista este grupo volverá aquí muy pronto dijo snyder el coach del equipo de toronto aparte de guerrero y el campo corto bobby chet líder de hit de la americana toronto cuenta con el jardinero joe springer el tercera base matt chatman y te oscar hernández los derechos alemán oa kevin gaussman y jose berrío deben liderar la rotación o sea el mismo equipo pero para el año que viene hermano no ande buscando excusa ustedes perdieron teniendo ese equipazo tienen un buen equipo se dejan ganar desear y por eso es que no es bueno hablar antes de tiempo es lamentable gaussman no formaba parte de los azulejos en 2021 pero también acabó con una amargura ese octubre cuando su gigante de san francisco cayeron ante los doyes en la serie divisional tras ganar 107 juegos en la temporada regular gaussman dijo que los azulejos querían llegar lejos en octubre e hizo eco del panorama positivo de su manager para 2023 desde el primer día de los entrenamientos la expectativa eran altísimas dijo gaussman durante toda la temporada teníamos como objetivo estar en la serie mundial tenemos una idea de que es de que esperar al año próximo cuando tendremos la misma predicción eso nos entusiasma es una tarea pendiente o sea es bueno es bueno lo mucho muchachos tengan el mismo entusiasmo de que el año que viene aspiren obtengan la misma tarea de tratar de llegar a la serie mundial pero el problema es que se ponen a hablar antes de tiempo y por eso la cosa no se pueden decir antes no se pueden subestimar al contrario jueguen cuando ya ustedes tengan el trofeo digan todo lo que ustedes quieran decir qué lindo se hubiese visto si tú hubieras ganado la serie mundial vladimir y tú dices lo que vieron el año pasado fue la movie fue fue el trailer lo que vieron este año fue la movie campeones quién puede refutar eso nadie pero lamentablemente perdieron y te 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 en tu ira y en todos los lados te recalcaron eso te resaltaron eso de que tú dijiste eso vladimir y te dieron funda lamentable pero así son las cosas pasando con otras informaciones señores el equipo de los padres de san diego como todos saben eliminaron a los men de nueva york en un juego que estaba en una serie que estaba en parte una a una en el tercer partido de esa serie el equipo de san diego blanqueo blanqueo a los men de nueva york llevándose la victoria y pasando a la serie divisional con los doyers de los ángeles es algo curioso señores que ustedes saben cuando ya llegan los playoff aquí cada error cuenta cada base por bola cuenta cada devor cuenta cada toque de bola cuenta cada sencillo cuenta un error todo cuenta cuando se trata de playoff que pasa el equipo de san diego señores usó una estrategia para tratar de desconcentrar al piche como te dirán como así yo sé que quizás muchos de los que van a ver este vídeo vieron el partido cada vez que el equipo de los padres de san diego un jugador iba a batear cuando el lanzador ya estaba listo para lanzar el bateador pedía tiempo y ahí lo hicieron mucho bateador desde los padres de san diego vamos a escuchar esto porque está interesante y en los playoff todo se vale vamos a ver los padres de san diego y los men de nueva york se jugaron el todo por el todo en el juego 3 del white card de la serie de playoff de la mlb 2022 ambos equipos utilizaron sus tácticas para quedarse con la victoria en esta ocasión el ganador fue los padres de san diego quien al mando de bot melvin usó una estrategia mental para derrotar a chris basie el abridor de los men de nueva york bot melvin jugó sus mejores cartas en el duelo que sus padres de san diego enfrentaron ante los men de nueva york la noche del domingo 9 de octubre y del cual salieron victoriosos para avanzar a los playoff los bateadores fueron inteligentes en sus turnos y utilizaron una estrategia mental para distraer a chris basic abridor de los men de nueva york esto o esta consistió en pedirle tiempo al umpire para que de esta manera el pitcher no tuviera el timing de envíos al plato que suele tener al parecer chris basic tiene una mecánica y un timing como le dice el tiempo perfecto de él usar su mecánica y usar su mecánica y hacer buenos lanzamientos que pasa que cuando ya él trataba de ponerse en su mecánica el equipo de los padres san diego los bateadores le pedían tiempo a la ampalla al ello pedir tiempo el lanzador tiene que salir de nuevo y volver a hacer esa mecánica y eso fue lo que estuvieron haciendo en el juego completo todos estos jugadores de los padres de san diego señores lo hecho por los frailes tuvo resultado a su favor ya que veis y no pudo estar en el montículo más allá de cuatro entradas solamente en las cuales permitió tres hit tres carreras que terminaron para o terminaron costándole la derrota a chris basic los padres de san diego salieron victoriosos y aunque los metros de nueva york intentaron también distraer a sus oponentes con estrategias no pudieron y se quedaron cortos en los play o de la temporada 2022 de la mlb y es un duro golpe porque el equipo lo me ganó ciento y pico de partidos señores ciento un partido creo que ganaron los metros pero ahí está por eso le digo en los play o todos se vale en los play o todos se vale así como ustedes bien que el equipo de san diego usó esta estrategia el manager de de los me bochu volte que vieja escuela marrullero antes de que el partido empezara revisó todas las pelotas de joy mosgrove para ver si tenían algo y no no le bastó con eso que no encontró nada mandó a que los árbitros revisaran a joy mosgrove tampoco encontró nada la que el tigre vino preparado física y mentalmente y mentalmente para ganarle ese partido y se llevó la victoria señores vamos a hablar ahora con la siguiente pregunta robinson cano ustedes saben toda la historia de robinson cano bla 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 señores robinson cano pudiese ser campeón este año tres diferentes manera o de tres diferentes manera pudiese ser robinson cano campeón ya solamente quedan dos porque los mes de nueva york fue lo eliminado que vamos a escuchar san diego atlanta y los mes eran los tres equipo que robinson cano visitó este año y con los tres hubiese podido ser campeón ya nada más le quedan dos porque san diego eliminó a los mes vamos a escuchar esto que estaba súper interesante increíble pero cierto robinson cano tiene tres oportunidades de ganar un anillo de serie mundial le quedan dos solamente dos robinson cano lleva unos cuantos meses sin disputar un solo encuentro de la grande liga no obstante y de manera curiosa el oriundo de república dominicana tiene tres oportunidades para ganar un anillo de serie mundial de la mayor y béisbol o sea son dos lo voy a leer como que son dos ya porque como le dije el domingo el equipo san diego eliminó a los mes el veterano no pudo mantenerse con un equipo en la gran carpa en la temporada regular y pasó a la agencia libre de estas situaciones curiosas que deja el béisbol robinson cano aún puede hacerse de otro anillo de serie mundial en su carrera y este año tiene dos oportunidades de lograrlo aquí le contamos como el oriundo de república dominicana formó parte de los mes de nueva york padre de san diego y los bravos de atlanta durante el rol regular de la temporada dos mil veintidós entonces se haría de un anillo si alguno de estos dos equipos se corona campeón de la serie mundial vuelvo y repito los mes ya fueron eliminados le quedan dos opciones y gana atlanta campeón robinson cano si gana san diego campeón robinson cano el veterano ya sabe lo que es portar una un anillo de campeón puesto que estuvo en los yanquis de nueva york en la última temporada que el equipo de los yanquis se coronó campeón que fue el año 2009 el único anillo también de alex rodríguez y ahí hasta esta época 2022 el equipo de los yanquis no ha vuelto a ganar pero robinson cano estaba en ese 2009 al igual también que melky cabrera de las águilas igaéneas también ganó un anillo en el 2009 cuando pertenecían a los yanquis de nueva york robinson cano tuvo la tuvo complicaciones para mantenerse en ritmo durante el calendario regular de la major league baseball y fue liberado en un total de 33 encuentros en los que vio acción batió para un promedio de 150 de averaje pero ahí está señores aún le quedan dos chances a robinson cano de ponerse su segundo anillo de serie mundial en el caso de que atlanta y san diego uno de ellos gane la serie mundial pero hay un problema los tres equipos que eran eran de la nacional en caso de que san diego y la atlanta se enfrenten solamente le quedará una oportunidad al final le va a quedar una sola oportunidad pero hasta el momento son dos porque los dos siguen en competencia así que mi gente gracias por estar aquí apoyando este canal como siempre les digo los invito a que se suscriban al canal activen la campanita notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal me gustaría saber lo que ustedes piensan me lo pueden dejar por abajo en la caja de comentarios ahora sí mi gente bendiciones nos vemos hasta la próxima